¡Hola, buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, lo he dicho, como siempre, ya sabéis como ve el asunto. Antes que nada, como siempre, no sé por qué he dicho como siempre en menos de 10 segundos de que empiezo el vídeo, pero da igual, como siempre, no olvides dejar muchos likes, suscribiros tanto a mi canal como el del link que encontréis en la descripción, porque hoy vamos a cocinar, sí chicos, vamos a cocinar, vamos a cocinar de la manera en la que nosotros sabemos cocinar, de la mejor manera posible, no, no siento. Pero lo vamos, ¿qué? No, cocinando. Esa es la mejor manera que sabemos de cocinar. Chicos, es que yo agarraría el móvil de Evelyn y mira, chicos, para, para, no, da, 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 da el móvil. ¿Vale? ¿Qué crees que haga? Es que no puedes coordinar, grabar y buscar lo que quieras grabar. Eso es muy triste. Bueno chicos, ya estamos de noche prácticamente, se ve un poco como que el cielo anocheciendo, pero bueno, no es de noche exactamente, solo así de la tarde realmente, pero bueno, es más o menos de noche. Basta de decir que si es de noche, que no es de noche, basta, basta, basta. ¿Qué pasa? Está repitiendo mucho y no sé qué le pasa, pero a mí me está poniendo. ¿Qué te pasa? 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 Decir que cocinar va a ser fácil. Bueno, debería hacerlo. Ahora se nos quema. Chicos, no se nos puede quemar nada porque tenemos la receta. Bueno, yo le he tenido recetas y la he hecho mal igual. Chicos, voy a ir yendo para allá. Aquí está, aquí está Pusheen. Pusheen, ¿qué haces ahí? Viendo cómo fracasan en la vida humana. ¿Gato? ¡Ay, respondió! ¿Qué gatito está feliz? ¿Qué diga miau? No. ¿Qué diga miau? Toma, en tu cara. Mi amor, no necesitas atención a tu papá, está mal de la cabeza. Mira, 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 mira. Pusheen, ¿estás feliz? Dale. Si el gatito está feliz, que diga miau. No, no está feliz, chicos. Pero lo he dicho. Vamos a ir para abajo. Voy a dejar a Evelyn aquí. Voy a ir encendiendo a las luces. ¿Por qué vamos a ir a la cocina? ¡Ah, Pusheen me sigue a mí! Mi hijo me sigue a mí, ¿veis? Chicos, bueno, a ver, bueno. Pusheen, no quiere salir de la cámara. ¿Qué te pasa? ¿Estás preparada? Sí, es que le está. ¿Ah, sí? Nunca había grabado este plano. ¿Y es raro? ¿Qué? ¿Es raro? Sí, porque te ves alta. Ay, viste, no lo soy realmente. No te apoyes mucho que no me fío de la pared de esta casa. Chicos, es que, ¿cómo decirlo? En esta casa siempre ocurre algo distinto. Un día se nos rompe la pared de golpe, se nos rompe la puerta, se nos rompe la lavadora, se nos rompe la guajilla, se nos rompe la nevera, se nos rompe el horno. El horno no se roce, ¿no? No, pero ahora no. No, pero no va a una de las tuchas. Pero chicos, ¿estás preparada? Yo sí, porque apuntabas al gato. ¿El gato va a cocinar? Lo haría mejor que nosotros. ¿Seguro? Chicos, el gato no me deja pasar. Pusheen, ¿me vas a dejar pasar? Ahí está, parece que sí. Ahí está. ¡Gato! No, chicos, no está reaccionando. Por cierto, hemos comprado nuevos juguetes, aunque Pusheen siempre juega con lo mismo. Pero mirad, le hemos comprado esto. Realmente esto está en promoción. Tipo, cuando le hemos comprado las piedritas, pues venía esto. Pero con esto Pusheen juega, mira. ¿Veis? Ahí está jugando. Y bueno, ese es Pusheen jugando raro. ¡Ah! Y mira, y este soy yo. ¡Ah! Haciendole cosquillas a Pusheen. Papá, no me gustan tus cosquillas, déjame. Míralo, míralo, míralo. Como... ¡Ah! Mirad, chicos. Se lo voy a tirar. Pusheen, miradlo, miradlo, miradlo. Miradlo. Vamos a tirarlo para allá. Pusheen, corre. Está como... Mira, mira, mira. Está... Le gusta, le gusta jugar con eso. Es como re loco. Es como... Pusheen, ¿qué haces? Papá, déjame jugar aquí. Pobre gato. Estará pensando... No sé qué está haciendo este humano con mi vida, pero ojalá que se vaya. Pero, chicos, ya estamos en la cocina. No sé por qué, estoy como grabando desde aquí. Es bastante raro, pero vamos a hacer algo que vosotros pensaréis... Es fácil de hacer y os diré. No, no siempre. Vamos a hacer un... Un bizcocho a la taza que se supone que en un minuto y medio con esto se supone que va a estar listo. Se supone... Siempre digo que se supone que tenemos que colocar 50 mililitros de leche en una taza de 50 milímetros. Puedes sustituir agua, después la leche por agua a temperatura ambiente. Vale, se supone que tenemos que colocar 50 mililitros de leche, chicos. Yo creo que no... Chicos, yo creo que no tengo... Creo que no tengo ni agua. Vale, voy a agarrar agua de... De lo que sea. Y se supone que tengo que poner 50 mililitros de esto. Vamos a agarrar el agua. Yo creo que esto se supone... No lo sé, que es temperatura ambiente. Pero no sé... Que tanto esto es temperatura ambiente. Y dice que agarremos... Y que pongamos... ¡Gato! Ahí está, chicos. Está hablando de gato. Se supone que tenemos que poner 5 cucharadas soperas. Es decir, una cuchara de sopa. Es decir, esto. Supongo. Supongo que en una taza, ¿vale? Voy a agarrar una taza cualquiera. Mira, esta de Minecraft, que está buena. A ver qué onda. Y se supone que tenemos que meterle 5 cucharadas soperas de agua a esto. Luego, tenemos que adicionar el contenido del envase. Y bate con un tenedor. ¿Por qué con un tenedor y no con una cuchara, ¿sabes? Hasta tener una mezcla homogénea. Lleva la taza al microondas y cocina por un minuto y medio a máxima potencia. Bueno, es como... Se supone que esto es fácil. No sé qué tanto me puede llevar. Yo creo que más o menos se puede hacer fácil. A ver, a ver, que yo una vez lo hice esto con mi hermana, pero lo hicimos con los ingredientes. Dani dijo, si agarramos uno por uno los ingredientes, a la hora de mezclarlo lo vamos a hacer mal. Hay que decirlo. Y dijo, mejor compremos esto, que es un polvo y viene todo listo. ¿Viste? Pero es cocina para vagos. Toma, dame todo, toma la cámara. Es cocina para vagos, o sea, cocina para nosotros. Toma la cámara. Vale, chicos. Se supone que son cinco... Pone cinco cucharadas soperas. Aquí, ¿vale? Es decir, quitamos esto. Una. Uno. Dos. Dos. Tres. Aprenda a contar con Evelyn y Dani. Cuatro. Y cinco. Lo hiciste, muy bien. Y la sexta, de regalo. Bueno, sí, sí, me di. Pero ¿por qué sí? Es cinco. Da igual, da igual. Y ahí es cuando las cosas salen mal. Cuando Daniel no quiere... Porque si te fijas, cuando llenaba la cucharada, ponía así cucharadas soperas, pero si llenaba media. Se supone que tengo que llenar todo este envase. Es que pone, coloca 50 mililitros de leche, cinco cucharadas soperas colmadas. ¿Ves? Entonces voy a poner... ¿Y la leche? O agua a temperatura ambiente. Voy a poner un poco más. Ya está. Vale, chicos. Ahora edicione el contenido y bate con un tenedor, chicos. La cuestión es, ¿por qué tengo que batir? Habrá que un tenedor que está limpio. ¿Por qué tengo que batir con un tenedor, viste? No tengo ni idea. Vale, voy a abrir esto. Tengo miedo, ¿sabes? Es como... Tengo bastante miedo de esto. Evelyn se acaba. ¿Querés que te ayude? No, chicos. Hay tijeras arriba. ¿Dónde? Arriba. Bueno, vamos a agarrar una tijera. Es que... Qué difícil la vida del youtuber. ¿Qué difícil es ser cocineros? Yo es que... No sé. Unas tijeras, Daniel. Son unas tijeras. Chicos, el gato está... ¿Qué te pasa? Porque cree que esto es comida. Claro, se ve que cree que es un sobrecito. Gato, gato, gato. Mirálo, se vuelve loco. ¿Ves? No es comida. Que vuela que no es lo suyo. Ahí está. Así deja de llorar. Porque encima estaba... Me parte el corazón y estaba llorando como un... ¡Deme mi comida, malditos humanos! Voy a tirar esto aquí. Y se supone que tengo que conseguir de esto una mezcla homogénea. ¿Se podrá? Chicos, yo no tengo ni idea, pero creo que voy a... ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Madre mía! Dani, cocina, chicos. Bueno, ni siquiera que tampoco que estás haciendo... ¿Ves? Tengo una mezcla homogénea, fijaos. ¿Viste? Sí, tendrías que batir un poquitín más, ¿no? Sí. Chicos, voy a batir un poco más y luego se supone que esto hay que llevarlo al microondas. ¿Al microondas? Sí, durante un minuto y medio de lo que siento quedado. ¿Qué? Es fácil, ¿no? Es el postre para vagos. ¿Qué le pasa al gato que se va amagullando? Mirenlo, está ahí en una esquina. ¿Qué te pasa, Puyín? ¿Qué pasa? A ver, quiero que Evelyn me dé su veredicto. Esta es una mezcla homogénea. A ver... Eh, creo... No. Queda un montón de polvo a los costados. Ah, no, la ye. Sí, es una mezcla homogénea. Sí, sí, sí. Había pensado que había... ¿Qué te pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace con el pie? Ah, claro, pero me estoy poniendo como con velocidad. ¿Ve? O así. ¿Estás bien? ¿Nunca has pillado velocidad haciendo así? No. Yo es que no sé por qué siempre... ¿Por qué levantás el pie? ¿Es normal, chicos? O soy yo la que lo veo como raro. Vale, ¿ahora qué hago con esto? Sácalo con otro tenedor, ¿no? Con una cuchara. Con una cuchara, sí. Ahí lo vas tirando. Vale. Y el resto te lo puedes comer. Lo mejor de hacer estas cosas es comerse la parte que sobra. ¿Quieres probarlo? No, pruébalo vos. A ver. A mí me gusta cocinado. No sé qué tan recomendable es en realidad comerlo sin cocinar, pero... Mira. A ver si supone que pone. Ya la taza del microondas y cocina por un minuto y medio a potencia máxima. Tiempo recomendado para microondas de 900 patios o más. Se prefiere y si se prefiere más seco se puede alargar la cocina a 10 segundos. Más. ¿Vale? Un minuto y medio tiene que estar entonces. Chicos, lo bueno es que el microondas apunta esto. Es que puedes poner los patios. Pará, me cago en la manchala. ¿Qué? Que no hay... Que esto lleva hasta 800. Sí. Vale, y esto pone 900. Bueno, pero eso es lo que se recomienda. Pero pone 800 que es lo más cerca. Y pone lo de última 10 segundos más. O no, ponelo por las dudas lo que te dice. Y vamos viendo. Chicos, yo no sé qué puede salir de esto. Por cierto, tenemos un Woody. Hola, Woody. ¿Por qué quedó ahí? Nadie lo sabe. Creo que está vigilando la casa. Es como... Es el señor que vigila. Últimamente, no sé por qué, tengo miedo del microondas. Siento que... ¿Tiene miedo de que explote? Sí, sí. Sí, 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 te veo. Es como que... Cada vez que prendo el microondas, Dani retrocede cuatro pasos. Es como que tengo miedo de que en un momento... ¡Pah! Y claro, no quiero que me lleve por dentro. Imagínate. ¿De qué murió tu marido? Me maté un microondas. Es como... Es raro, es rarito. Pero bueno, chicos. Quiero ver cómo quedan todavía unos segundos. Faltan 59 segundos. ¿Tú qué crees que pasa el de aquí? No lo sé. Igualmente me gustaría hacerlo con leche. Porque siento que va a quedar más rico si es con leche. ¿Vos decís? Ya se huele. Sí, se huele. Chicos. Ustedes no lo huelen, pero nosotros sí. Si esto fuese en 4D, estaría soliendo que huele posta a que se está haciendo. También huele a que se puede quemar. Pero... ¿Puedes decir que no? Para mí que no. Chicos, yo creo que sí puede quemar. ¿Puedes decir? Yo creo que sí. Podés chequearlo, pero me daría miedo abrirlo y... Yo creo que voy a dejar hasta el último segundo. Ahora empezaba a salir a desbordar por todos lados la mezcla. En tensión. Por cierto, te fijaste en esto. ¿Qué? Ah, sí, que algo me perezo. ¿Lo viste? Creo que... A Gus creo que ese que quiso poner... A mí me pusieron a ver muy grose. Ah, toma, 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 toma. A ver qué pasa con eso. Chicos, mi obra de arte puede estar inconcluida. ¿Está o no está? Algo me dice que no. ¿Esto está? Clavale... Tenés que clavarle el tenedor. Si sale limpio... Bueno, limpio el tenedor antes de clavarlo, porque si no, no te vas a dar cuenta. Si sale limpio, es que está lista. Si no, hay que seguir poniéndola. ¿Esta? ¿Esta? Sale limpio. Así que ahora probá tu postre. Bueno, a ver, no es lo más lindo del mundo. O sea, no es que se vea totalmente hermoso. Pero no me parece que está mal. O sea, no sé por qué no me lo quiero enfocar. Ahí está. No es que se vea precioso, pero... Lo que importa es que sea rico, ¿no? ¿Vos decís? ¿Esto está lo bueno? ¿No sé? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, creo. Creo. Eso es un... Realmente no está tan bueno. Ah, que sí. ¿Sí? Bueno, se lo está comiendo todo, así que al parecer sí le gustó al final. ¿Qué? Prueba. ¿En serio? Sí. Ven, 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 ven. Ay, se cayó un pedacito. Ok. Ah, me quemé. Está caliente. Y bueno. A mí no me gusta mucho. Chicos, encima que lo tira. ¿Qué sé? Me gusta más el que hicimos con Meli una vez. ¿En serio? Qué rico es ese. No me odias. Yo no sé qué va a pasar. A mí me gustó, chicos. Es como... Me parece que está... Está rico. A mí no me gustó mucho. Chicos, creo que no le gusta porque no tiene leche. Puede ser. Pues para mí está muy... Está buenísimo, Evelina. Qué bueno. Qué bueno que te guste. Pero bueno, después de que Evelina rompiera el corazón del cocinero, os digo que no le hacéis caso porque está buenísimo. Pero que Evelina tiene un gusto especial con el chocolate. Le gusta su leche. Es como... Yo creo que es así. Si no, no se explica. Bueno, no sé. O capaz soy yo que como lo he cocinado yo. Pienso que está bueno. Porque tipo... No, no, no. No me ha podido ser tan horrible. Pero os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el vídeo. No olvidéis apoyarlo con muchos likes, con suscríbete a mi canal. Como el de Evelina que encontráis en la descripción. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta pronto. Chau.